Hoy es un gran día para ti, porque ha llegado el momento de revelar al fin... tu tótem. Este tótem representa al animal que mejor encarna tu espíritu. Sé valiente y deja que los espíritus te guíen. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en la pared de una cueva? Hacer una fogata y hacer sombras en la pared con tus manos. Escribir una historia. Hacer un hermoso dibujo. Unirte a un amigo y ver qué creación pueden hacer en la pared. Una pregunta interesante merece una respuesta interesante. Nuestra búsqueda para descubrir tu tótem ha dado inicio. Aquí está la siguiente pregunta y recuerda contestar con sinceridad. Si estás jugando con tus amigos y tu madre te llama para que cenes, ¿qué es lo que harías? Decirle a tus amigos que volverás en un momento. Lo pensaste muy bien antes de responder esa pregunta. Es buena señal. Veamos cuál será tu siguiente respuesta. ¿Qué harías si tu red de pescar accidentalmente se atora en un árbol? Buscas a alguien que te ayude a bajarla. Esperas a que el viento la baje del árbol. Subes a alguien. Presenté que ibas a contestar eso. Estamos cerca de descubrir tu tótem. Veamos qué te preguntan ahora los espíritus. ¿Qué es lo que harías para encontrar una buena roca para arrojar al agua? Buscar una roca en especial porque ya sabes cuál rebota mejor. Por favor, regresar al lugar donde hayan... Estoy muy orgullosa de ti. Los espíritus se están dando cuenta de qué tótem te corresponde, pero aún deben saber más. Si un amigo te invita a comer con él y su familia y sabes que van a servir algo extraño y que nunca has probado, ¿qué es lo que harías? Esta pregunta es muy importante. Guiará a los espíritus para descifrar tu tótem. Escucha y responde con cuidado. Si tuvieras que hacer un refugio en el bosque, ¿cómo lo harías? ¿Dormirías bajo las estrellas? ¿No dormirías en toda la noche? ¿Harías un plan para tu refugio y lo construirías de acuerdo a él? Tus respuestas han servido de mucho hasta ahora. Los espíritus están complacidos. Solo unas preguntas más y tu tótem será revelado. ¿Qué es lo que más te gusta hacer mientras remas en canoa con tus amigos? Sugieres que todos se turnen al remo. Maravillosa respuesta. La siguiente pregunta le costó trabajo a Kenai cuando se la hice a él. Me pregunto, ¿cómo responderás? ¿Qué es lo que más te interesa cuando tú y tus amigos están jugando? Ganar el juego. Asegurarte de que todos se... Fue una muy buena respuesta. Tu voluntad es muy fuerte. Eso se va a reflejar en tu tótem. Ahora, la siguiente. Si vas a un largo paseo con tus amigos y sabes que te dará hambre en el camino, ¿qué es lo que harías? Pedir comida a tus amigos durante el paseo. Los espíritus me dijeron que están por descubrir tu tótem. Tu respuesta a la siguiente pregunta será de mucha utilidad. Si fueras a darle un regalo a tu padre o a tu madre, ¿cuál sería? Llevarlos a un lugar donde nunca hayan estado. Un objeto personal que signifique mucho para ti. Algo que hayas hecho tú mismo. Esta es la última pregunta antes de que tu tótem sea revelado. Algunos creen que esta es la más difícil, así que toma el tiempo que necesites. Si perdieras uno de tus juguetes favoritos, ¿cómo tratarías de encontrarlo? Jamás perderías tu juguete favorito. No tratarías de buscarlo sabiendo que algún día va a aparecer. Preguntar a tus amigos si lo vieron. Tu tótem es la empatía, el espíritu del lobo. El lobo tiene naturaleza compasiva y entiende las necesidades de los demás. La gran confianza de esta bella criatura es una muy valiosa cualidad. Los que poseen el tótem del lobo pasan la vida con buenos amigos y una adorable familia. En tu viaje por la vida serás bendecido con la misma bondad que brindes a los demás. El tótem del lobo es honorable y lo debes portar con mucho orgullo.